iOS 15 la verdad que trae bastantes novedades, yo he contado más de 100, os he contado en muchos vídeos pero hay una aplicación que se ha como revolucionado y me ha sorprendido bastante en iOS 15 que es la aplicación de buscar y todo lo que nos ofrece en este aspecto, ¿vale? iOS 15 viene a cambiar un poquito esta aplicación y os voy a demostrar por qué. Para empezar, los iPhone van a poder ser localizados aunque los borremos desde la aplicación de iCloud. Ya sabéis que si en cualquier momento perdemos nuestro iPhone podemos ir a iCloud.com y aquí con nuestro Apple ID vamos a poder borrar el dispositivo. Pues aún así la persona que lo tenga no lo va a tener libre, no va a poder venderlo o no va a poder quedárselo porque directamente va a seguir bloqueado este dispositivo aunque nosotros lo hayamos borrado directamente desde la web. La única manera que va a poder ser localizable va a ser que nosotros pues lo borremos manualmente desde el apartado de iCloud y cerremos sesión directamente en nuestro dispositivo, vamos, como se haría toda la vida, ¿vale? Pero la verdad no se acaba aquí, ¿vale? Sino que el iPhone aunque sea apagado va a seguir siendo localizable y esto es algo bastante extraño, lo he leído en la página web un par de veces y creo que ya lo tengo bastante claro. El sistema es que una vez el ladrón, por ejemplo, lo haya apagado, actualmente no podemos localizarlo de ninguna manera, ¿vale? Pero ahora con iOS 15 lo que va a pasar es que el iPhone se va a convertir prácticamente en un AirTag y se va a volver en un modo pues de bajo consumo donde va a tener habilitado el Bluetooth y así va a poder comunicarse con los distintos iPhone que estén en la zona, en un radio aproximadamente de 100 metros o incluso más para así que le dé la localización de ese dispositivo, del nuestro que nos han robado. Así va a ser capaz de, aunque esté apagado, va a entrar en este modo de bajo consumo y así vamos a poder tener su localización cada X minutos, ¿vale? Lógicamente esto no durará de manera eterna sino que serán durante unas horas hasta que se haya acabado la batería del propio dispositivo. Aún así, si queremos conocer más información o si queremos deshabilitar esta opción vamos a poder hacerlo en los ajustes ya que Apple nos da esta opción para que podamos deshabilitarla aunque viene habilitada por defecto y es lo que yo recomiendo, ¿vale? Si nos vamos a los ajustes a buscar, ahí vamos a encontrar esta opción que claramente nos pone que va a ser localizable en nuestro dispositivo aunque esté apagado. A mí esto me parece increíble, chicos. Además, la primera vez que nos vayamos a quedar sin batería en iOS 15 nos aparecerá este mensaje, ¿vale? Que nos va a decir precisamente que aunque se quede sin batería el iPhone que tenemos lo que va a pasar es que va a seguir siendo localizable a través de la red de buscar, ¿vale? Que es esta network o esta red que os estoy hablando de millones de dispositivos alrededor del mundo que son iPhone y por tanto se van a poder comunicar a través de Bluetooth aunque tengamos, entiendo, el Bluetooth apagado en ese momento, ¿vale? Que esto es una pregunta que probablemente me haríais. Y mucha gente después de esto me dirá, pero Manu, no era más sencillo que hagáis como en Android que por ejemplo tenemos que poner en algunos dispositivos el PIM para poder apagarlo pues esto no sería la solución. ¿Por qué? Porque en Android hay muchos dispositivos que simplemente quitándole la SIM ya no se podrían encontrar o que directamente podríamos borrar con un hard reset y entrando en el modo desarrollador directamente borrar todo el contenido y ya estaría completamente funcional y ya lo podríamos vender con un dispositivo de primera mano. De esta forma Apple lo que hace es que nada del propio dispositivo se puede resetear y volver nuevo sino que directamente el bloqueo está en la nube y por tanto no se podrá acceder al dispositivo de ninguna manera. Esto va a hacer que los ladrones o los amigos de lo ajeno no puedan revender este dispositivo y por tanto los incentivos para robar un iPhone sean mínimos. Por eso en el título estoy poniendo que cada vez va a ser más difícil robar un iPhone y por tanto va a ser menos deseable. Además la aplicación de buscar trae otras novedades. A mí la que me ha encantado es esta alerta al separarse, por decirlo así, que nos habilita una opción para si dejamos un dispositivo, un AirTag o cualquier ítem olvidado pues en un radio de metros una vez nos separemos nos va a comunicar que con una notificación nos hemos olvidado ese AirTag en la parte de atrás y que tenemos que volver a por él, ¿vale? Es algo que me ha parecido bastante inteligente aunque de momento en la primera beta no funciona muy bien, ¿vale? Tenemos que darle un tiempo y además esto dependerá un poquito de la suerte y de cómo lo configuremos. Aún así me parece una buena idea. Así que chicos me ha parecido más que nada una anécdota, algo pues que me gustaría haberos compartido que es mucho más difícil robar un iPhone con iOS 15 y que trae medidas de seguridad para desalentar a todas aquellas personas que se quieran hacer con él. Así que espero que os haya gustado este vídeo, ha sido una pequeña novedad, algo que es simplemente una curiosidad. Os voy a dejar por aquí un montón más de novedades de iOS 15 que ya sabéis que está en la beta, dentro de un mes saldrá la beta pública y dentro de tres meses saldrá la versión final donde ya todos podremos actualizar a esta nueva versión. Así que chicos espero que os haya gustado, de verdad puntuad el vídeo que me ayuda mucho a saber vuestro feedback, decidme en los comentarios qué os parece esta opción o bueno pues si hay alguna objeción que probablemente la tengáis. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao. Chau. Chau.